Escorpión, predicción para el tercer trimestre 2019. Pues voy a comenzar con algo que ya te había dicho, Escorpión. Y no te lo he dicho una vez, te lo he dicho como dos o tres veces en los últimos días. Comenzamos el trimestre con un Escorpión que no deja de quejarse. Porque avanza lento, porque las cosas no le están saliendo bien, porque ya estamos a la mitad del año, porque las cosas no están a su favor, porque Dios es malo con ellos. Ay, no, es que nadie les quiere ayudar, es que están enfermos, es que no tienen dinero, alto ahí. A ver, Escorpión, efectivamente ya estamos a la mitad del año, ya la pasamos, es más. Pero la pregunta aquí es, ¿qué carambas estás haciendo para lograr tus objetivos? Muchos Escorpiones están decididos a cambiar sus circunstancias de sus vidas, están, como les dije hace poco, que viendo qué negocio van a hacer, arriesgándose a hacer algunos cambios, saliendo de su zona de confort y ver qué trabajo pueden hacer que les reditúe. Esto sin duda, pues, va a estar muy bien y les va a ir súper bien, como ya les había comentado. ¿Y saben por qué les va a ir bien a estos Escorpiones? Porque se decidieron a hacer algo al respecto, porque dejaron de estar esperando a que llegue por ahí un santo y le lleve una caja que diga milagro y ya les resuelva todo. Porque estos Escorpiones van a estar luchando por lo que quieren. A estos, por supuesto que ya se empieza a ver que les va a ir bien y por supuesto que se ve que van a empezar a alcanzar los sueños que tienen y por lo menos la mitad de sus propósitos de Año Nuevo los van a ver realizados. Lo malo es que estos son los menos. Los más de los Escorpiones están esperando a que la gente a su alrededor cambie, a que las circunstancias sean mejores, a que alguien les ayude, a que de plano aparezca Santa Claus con un costal lleno de deseos y les diga, mira, no es Navidad, pero aquí te traigo lo que se me olvidó dejarte el 24 de Diciembre. Y sin hacer nada, ni tener que esforzarse, sin Saladín, ya salieron de todos sus problemas. Y adivinen, mis angelitos. Vamos a comenzar con el regaño para esos Escorpiones. Sí, ya sé que a ti no te gusta que te regañen, es más, vas a pagar ahorita esto. Pero yo sé que al rato vas a llegar y de nuevo lo vas a oír, ya que te me calmes. Este trimestre, el Escorpión que está esperando el milagro de que las cosas lleguen gratis sin que les cueste ningún esfuerzo, les aviso que no va a llegar. ¿Por qué no les va a llegar? Porque ustedes llegaron a este mundo no sólo con la armadura puesta, sino que llegaron a este mundo siendo dueños de un montón de virtudes que en ocasiones se les olvida que las tienen. Escorpión nace con el don de la intuición. Son inteligentes para lo bueno y para lo malo. No conozco pasión más grande ni paciencia más grande para lograr sus objetivos que la de Escorpión. Son sencillamente brillantes, son únicos. Escorpión es casi imposible que se le pueda mentir. A ellos se les miente cuando Escorpión quiere que se le mientan o aún sabiendo que le están mintiendo, él decide hacer como que no se da cuenta. Nacen con una intuición que es envidiable. Escorpión sin duda es capaz de sentir a un enemigo aún antes de que se le acerque. Y con todas estas cualidades no estoy mencionando que tienen una capacidad que no tiene ningún otro signo para regenerarse a sí mismos. Sí, señores, no importa lo duro que caiga, ni la altura, ni lo duro que les den, siempre se regeneran y se vuelven a levantar. En una palabra, los escorpiones son magníficos. Aún los escorpiones a los que convence a la gente que tienen cercas de que son débiles, de que son tontos, aún esos escorpiones son capaces de defenderse y de levantarse una vez que se dan cuenta de que los están utilizando o de que ellos son los que tienen el poder simplemente. Pero con ese asunto de que no quieren que nadie vea que son malos, pues entonces en ocasiones se dejan manejar malamente por otras personas, tratando de complacer a la familia antes de pensar en ustedes. Ya por ahí ya lo comentaba en el video del guerrero más fuerte, yo me atrevo a decir que son uno de los más fuertes y no el más fuerte del Zodíaco, porque son determinados, son inteligentes, son fríos cuando se requieren, son analíticos y tienen una fuerza interior que los hace ponerse de pie sin importar lo duro de las pruebas que les ponga la vida. Los escorpiones son guerreros porque nacen guerreros. No me salgan con que no pueden. A ustedes el Padre los pone a prueba muchas veces, es cierto, y tienen razón, a escorpión no le dan lo que él quiere, tienen toda la razón, más de una vez tienen que luchar muy duro por lo que tienen, pero ¿qué creen? A escorpión ya el Padre le dio tantas cualidades que definitivamente a los escorpiones ciertamente no les da lo que quieren en una cajita con un moño y te la pongo fácil. A escorpión el Padre le da lo que necesita para salir adelante, le da todas las herramientas, pero no les va a hacer el trabajo. Por algo son los más fuertes, porque pueden hacerlo, porque tienen la capacidad, porque escorpión requiere el cambio de piel para hacerse más fuerte, para ser más sabio. Los escorpiones, solo en las pruebas son capaces de reconocerse a sí mismos y de sorprenderse él mismo, de ver de lo que son capaces. Cada problema, cada situación difícil que pensaste que no podías con ella, te aseguro que la venciste. ¿Y saliste lastimado? Pues sí, sí, muy lastimado, raspado, mayugado. Ciertamente, así se sale de las pruebas. Pero ahora cuando las piensas, te das cuenta que esas cosas a ti ya no te lastiman. Aprendiste el camino, aprendiste la lección, eres mucho más fuerte, escorpión, eres más perfecto cada día. Los escorpiones, mis ángeles, son como esos guerreros que llevan en la piel sus cicatrices de guerra, que son como tatuajes que los lastiman en ocasiones, ciertamente, pero estas dolorosas cicatrices, lo reconozca o no la gente, hacen que las personas retrocedan, una vez que conocen realmente a un escorpión. Un escorpión no olvida ni una humillación, ni una traición. Entonces, ¿qué pasa contigo, escorpión? ¿Esto que te acabo de decir te parece poquito? ¿O crees tú realmente que necesitas ayuda porque eres un ser indefenso? Entonces, siendo un guerrero, ¿será que no puedes? ¿O será más bien que no quieres? Porque es más cómodo, como ya te dije en videos anteriores, que te quejes todo el tiempo y que esperes ese milagro divino, que venga a poner orden en toda tu vida a solucionar tus problemas. Eso no va a suceder, escorpión. Como te dije en un video hace unos días, el año avanza y escorpión, bien, gracias, esperando que algo suceda, que se le resuelvan sus cositas. Este trimestre les queda todavía julio un poquito lento, pero ya lo que es agosto y septiembre va a ser de avance para los escorpiones que se decidan a salir de su zona de confort. No para todos. Cuidado aquí. Para los que se decidan a salir de su zona de confort. Para esos que dejen de lamentarse por lo que no tienen y se decidan por mantener lo que tienen, a luchar por lo que desean. El padre le va a dar todas las herramientas como ya se las dio al nacer, por supuesto. Pero recuerden aquel dicho que dice, enseña a tu hijo a pescar y comerá todos los días. Dale el pescado en una bandeja y morirá de hambre. Así que arriba, escorpiones, a luchar, que estamos ya a mitad del año y tienen muchas batallas para ganar. Esto ya te lo dije y no hiciste nada. Simplemente me dijiste, ay, sí, abuelita, tienes razón. Ay, abuela, fíjate que sí me llegó, pero ¿qué hiciste? Nada. Este trimestre, escorpión se va a ver rebasado por su carrera profesional y esto puede ocasionarles algunos problemas familiares a los casados, en casa, con aquello de los reclamos por falta de atención. Y a los solteros, para que no extrañen, pues los celos de los envidiosos que están siempre tan preocupados por todo lo que hacen y no se ocupan de su vida por estarles cuidando la suya. Y sí, ya sé, ya habíamos hablado de este tema, abuela, y yo ya te había dicho con cara de dolor, pero ¿qué pueden envidiarme si yo no tengo nada? ¿Qué pueden querer que yo pueda dar si no tengo nada? Pues eso según tú, mi querido escorpión, pero créeme que tienes muchísimas cosas que otros quisieran tener. Y el equipo que tú traes desde que naces, créeme que no lo venden en ninguna tienda y no es algo que puedas adquirir ni con dinero ni con buenas intenciones. Ya se nace guerrero. Los hijos del agua tienen una particularidad de que salen de problemas casi por arte de magia, pero escorpión en especial, no sé si será porque es el hijo predilecto del agua, siempre hay algo que lo salve en el último momento. Y si no se le salva, se le amortigua bastante las caídas. Y si no me crees, como te dije en el video pasado, simplemente echa una miradita al pasado y dime sinceramente si Dios no te quiere mucho. En julio y agosto y septiembre la vida te va a comenzar a dar un poco de lo mucho que te quitó en años anteriores. Y esto va a ir gradual con el objeto de que vayas valorando las cosas que tienes. ¿Por qué no se te va a dar todo de golpe? Porque anteriormente no lo valorabas. Has tenido que perder personas, situaciones, trabajos, etcétera, para fin de que puedas valorar lo que tenías. Esta vez la vida te va a devolver muchas de esas cosas, pero te las va a ir dando poco a poco para que empieces a valorar lo que la vida te da y realmente te des cuenta que eres uno de los hijos consentidos de Dios. también vas a tener que aplicar todo eso que aprendiste. Así lastimado y maltrecho como estás en este momento, tienes que reconocer que eres mucho más fuerte de lo que eras cuando comenzaste tus años de prueba. ¿Sufriste? Es cierto, algunos de mis escorpiones todavía siguen sufriendo diferentes situaciones, pero créeme que cada aprendizaje, cada prueba que viviste te va a servir como herramienta y te va a facilitar las cosas, porque ahora no solamente eres más sabio, escorpión, eres más fuerte. Ahora ya pasaste por muchas cosas que te daban miedo o que pensabas tú que no soportarías. Escorpión ya no tiene nada que perder, es el momento de luchar, de salir a buscar lo que te hace feliz, de salir a trabajar en lo que te gusta. Este trimestre, escorpión, va a tener más abundancia, pero deberás cuidar lo que llegue a tu vida. sea económico, sea aprendizaje, o sean personas entrañables que lleguen a tu vida como un rayo de sol rompiendo tu soledad y traspasando tu propia oscuridad. No te cierres al mundo, escorpión, hay mucho para ti afuera. No toda la gente es mala, no toda la gente es malagradecida y no toda la gente ve solo su bienestar. A escorpión, el padre realmente lo quiere mucho, así que espera lindas sorpresas este trimestre. Créeme que vas a sentir a tus ángeles llevando tus penas y ayudándote con lo que te duele, con lo que te pesa, aconsejándote bajito al oído a soltar, a dejar en el camino todo ese peso muerto que llevas encima, de odios, de rencores, porque ya no te sirve más, escorpión. Toda esa gente que odias en tu corazón, no piensa ya en ti, eres tú y solo tú el que se está dañando en este momento, con cada recuerdo, con cada palabra dura que sale de tu boca en su contra. Yo te propongo que este trimestre, cada que escorpión tenga un recuerdo doloroso, aunque le duela la lengüita y siente una rabia que lo carcome, cada que diga o piense los odio, cada que les desee mal, que diga yo te bendigo enemigo mío, yo no te odio, no hay odio ya en mi corazón para ti, te perdono y me perdono a mí mismo. Sí, escorpión, escuchaste bien, cierra la boca. ¿Y qué dice, escorpión? Pero abuela, ahora sí que te volviste loca, ¿cómo me mandas a bendecir a mis enemigos? Pues sí, escuchaste bien, escorpioncito, así que cierre la boca y ¿cómo que me volví loca? Me respeto que soy una abuelita. Silencio, jovencito, que ya veremos quién es el loco. Haz esto que te digo este trimestre y ya veremos el próximo cómo está ese corazón. Ya me contarás en la cajita de comentarios cómo está ese corazón, qué tan feliz te sientes y sobre todo qué tan liviana te está resultando la vida después de liberarte de esa carga tan pesada que son el odio y el rencor. Esa bendición que tú das, ese perdón que tú das, no se los estás dando a tus enemigos, mi ángel, te lo vas a dar a ti mismo. Es soltar un paquete que ya te pesa demasiado, dejarlo en el camino y caminar tú con menos peso. Y no me haga caras ni escorpioncito, no me salgas con eso de que tú no puedes porque tú odias. ¡Claro que puedes! Tienes mucho camino por recorrer todavía y si no sueltas ese montón de captos espinosos que traes colgados a la piel, agarrados de ti con esas espinas de odio y rencor, ¿cómo esperas tener un lugar para todas las cosas bellas que tiene la vida para ti? ¿Cómo esperas sentirte feliz cuando llevas tanto dolor encima? Libérate, escorpión. La abuela Gina no es una monjita de la Basílica de San Pedro sin maldad que te pide que pongas la otra mejilla. Te pido simplemente que no seas egoísta y pienses en ti, que te liberes por fin, que dejes de regalar tu tiempo a gente que no merece ni que la nombres. Esta abuela, mi ángel, aprendió con prueba y error, a golpe de lágrima y sufrimiento. Esta abuela ha odiado días y ha odiado noches, pero el día que yo dejé de regalarle mi tiempo a la gente que me hizo daño, aprendí a ser feliz y me sentí liberada, mis ángeles. Aprendí a cocinar, aprendí a bailar, aprendí a pintar y Dios sabe cuántas cosas maravillosas entraron a mi vida porque en el momento que yo dejé de odiar, de maldecir, descubrí que tenía muchísimo lugar vacío para cosas nuevas en mi vida. Haz lo que te digo, escorpión, y ya me contarás cómo es que te fue el próximo trimestre. De poder, puedes, pero de querer, no sé si quieras. Hay gente a la que le gusta sufrir. Yo te invito a que matemos el odio de hambre. Vamos a dejar ir todo ese montón de cargas absurdas que no te sirven ya para nada, salvo para hacerte tu camino más pesado. Aprende de una buena vez que la única persona que puede dañar a un escorpión es el mismo. Nadie más puede dañar a un escorpión salvo el mismo. Pero bueno, este es un consejito que te da la abuela si tú lo quieres seguir. Ok, si no, no hay problema. Si tienes necesidad de escuchar este video diez veces para convencerte, hazlo, mi ángel. Piensa en lo que te dice la abuela. No me creas, inténtalo y ya platicaremos. Por otro lado, mi angelito, siempre estoy diciéndote que no seas tan desconfiado, pero este trimestre en el mes de agosto sí te voy a suplicar que seas un poquito desconfiado. Escorpión va a tener que estar muy atento a los bribones, a la gente que se quiera aprovechar de ustedes. Mucho cuidado con lo que firmen, mucho cuidado con los préstamos, mucho cuidado con esos negocios que los van a hacer millonarios de la noche a la mañana sin trabajar. Y a ver, escorpioncitos, otro detallito. Hay un tema que espero tocar la próxima semana, el de los decanatos. Este es bien importante porque aún entre los escorpiones hay unos más violentos que otros, que es lo que no entiende mucha gente cuando yo hago algo general y lo me dicen es que yo no soy así, pues no, no son así porque va a depender también de en qué decanato estén. El primer decanato de escorpión es escorpión, escorpión y están gobernados por Plutón y Marte. El segundo decanato es escorpión Pisces y está gobernado por Neptuno o Júpiter. El tercer decanato es escorpión Cáncer y están gobernados por la Luna. pero ¿a dónde vas abuela con esto? A que tengan cuidado mis ángeles, a eso. La gente que nació entre el 23 de octubre y el primero de noviembre son escorpión, escorpión, gobernados por Plutón y Marte. Esto de lo que habla es que son escorpiones puros. La energía no se modifica, se mejora y se amplifica para bien o para mal. los escorpiones del 2 al 11 de noviembre corresponden al segundo decanato. Son un poquito más sensibles y los escorpiones del 12 al 22 de noviembre son escorpión Cáncer, lo que significa que la energía de escorpión es modificada por Cáncer. ¿A qué va con todo esto la abuelita? Si tienen problemas ustedes escorpiones con escorpiones de primer decanato, a un lado y ni le hechicen. Ahora sí que no se me metan en problemas con escorpiones de primer decanato. Estos escorpiones no es bueno que se metan con ellos. Como ya te dije, estos escorpiones nunca te van a buscar guerra. Al igual que la mayoría de los escorpiones solo se defienden si los cansan. Pero estos escorpiones en especial son muy pero muy irritables. No olvidan absolutamente nada si pasan 100 años. Créeme que si le has hecho algo hace 20 años él se sigue recordando, lo tiene fresco y no lo olvida. Y estos escorpiones son letales. ¿Por qué? Porque una vez que te tienen en la mira no te sueltan. Y aunque tú pienses que él ya se olvidó y no lo has visto ni te ha molestado, lo que está haciendo él es esperando el momento para darte el toque final. Son escorpiones sumamente creativos en sus venganzas y que jamás se vanaglorian de que te hicieron daño. Ellos van a estar igual que un escorpión de esos que salen en la noche. Te van a estar vigilando y cuando menos acuerdes y te piquen ni siquiera vas a saber qué te pasó y ellos tampoco no lo van a publicar. Porque no les interesa que nadie les vea como los malvados. Simplemente se salen con la suya. Después de que te pasan las cosas tú vas a estar como loco pensando qué fue lo que te pasó. ¿Por qué te están pasando tantas cosas? Y tu escorpión va a estar por ahí como te digo viéndote y diciendo hola. Así que dijiste que me ibas a hacer y me ibas a tornar pues salud porque la venganza se come fría. Si tienes problemas con algún escorpión de primer decanato este trimestre de lejos. Llega a reglos y puedes llegar a reglos y es que tienes problemas con ellos pero bajo ninguna circunstancia te me metas en problemas con un escorpión de primer decanato. Hay que evitar problemas con tus hermanos del zodíaco sobre todo de los de primer decanato. Y como te acabo de repetir y te lo repito para que te lo grabes bien si tienes problemas con uno de estos hay que buscar un arreglo ventajoso para ambos y quedar pues si ya no se quieren o no se quieren hablar o se caen mal pues digamos que un trato cordial de negocios ya y entre más lejos se vaya de ti mejor. Si aún no tienes problemas hay que evitarlos. Recuerda los escorpiones de primer decanato son dinamita pura. Así que aléjate. Pero bueno vamos al tema ya después de un buen regaño que te di después de un buen sermón del odio y los rencores y una buena advertencia de que no te metas en problemas este mes con los señores escorpioncitos a muchos de ustedes aquí se les van a quitar las caras tristes y vamos a ver qué es lo que les trae el próximo trimestre. ¿De acuerdo? Bueno en el trabajo este trimestre vas a tener que cuidar esas explosiones de sinceridad que se te van como el o de media cuando te preguntan tu opinión sobre alguien. No opines de tus compañeritos de trabajo bajo ninguna circunstancia porque esto podría frenar las mejoras ya que te van a salir por ahí algunos compañeritos de trabajo con grandes sonrisas adorables pero con los corazones muy negros ¿Por qué? Porque te envidian así de sencillo y estas personitas no van a dudar en utilizar tus palabras en tu contra así que calladito sonríe y responde un simple ¡Ay caramba! Pues esa es tu opinión a mí pues ¿Qué quieres que te diga? A mí no me cae mal la persona y cual mago de feria como ya te lo había dicho hace unos días desaparece tras tu cortina de humo En el campo laboral a escorpión le van a llegar oportunidades por las que has estado esperando Aquí hay que estar muy atento para que no se te pasen de largo porque en junio mi rey ya te había dicho esto y ya se te pasaron algunas cositas por andar pajareando ¿Cuál pajareando abuelita? Pues sí como el periquito en el teléfono platicando con las amistades o si no lo peor que le pasa a escorpión tiradote en el sofá viendo sus series de televisión desvelándose y despertando con ojeronas porque el señor se dedicó a ver series en la madrugada ¿Les suena conocido señor y señorita escorpión? Hasta ahorita por más que te he tratado de aconsejar en ese sentido no me has hecho absolutamente nada de caso y sí ya sé es que son gente bien amable esos amiguitos que me distraen pues qué bueno espero que te ayuden a buscar otro trabajo cuando pierdas el tuyo por estar de flojote o bien espero que te presten dinero cuando ocupes dinero para pagar tus facturas y tu comida en el súper o más fácil espero que esos amiguitos simpáticos y agradables no te vayan a salir con una tarugada ¿Por qué? confiadote entonces querido mío esos amiguitos que te distraen a un ladito este trimestre porque ocupas centrarte no te me distraigas y te aseguro que a fin de año cuando tú ya tengas logradas todas tus metas vas a poder sonreír con una gran sonrisa porque tuviste la inteligencia de dejarlo que te distrae y enfocarte en tu trabajo que por cierto trabajo por el que te pagan la diversión mis queridos escorpioncitos tiene su horario y el trabajo también tiene su horario así que hay que concentrarse y te aseguro que te vas a sorprender con tus resultados para los que no les ha ido del todo bien los que han recibido malas noticias los que sus negocios no han caminado de acuerdo a planes creo que no necesitamos hacer un recuento de los por qué ya habíamos hablado de esto no hace mucho no hace ni dos ni tres días a lo mejor pero hace poquito ya habíamos hablado de esto de pido mucho pero no quiero hacer nada estoy cansado de que mis cosas van mal pero no me estoy esforzando entonces creo yo que lo único que tienes que hacer es voltear un poquito atrás y vas a ver como solito vas a entender por qué no te está yendo bien y por qué las cosas no te están saliendo como deberían de salir así que mis queridos escorpiones este trimestre no hay de otra si quieren que les vaya bien hay que enfocarse en su trabajo y en sus resultados por otro lado hablando de trabajo y distracciones mis angelitos seguimos con la recomendación al trabajo no vamos a enamorarnos ni a andar coqueteando ni a buscar aventuritas hay que tratar de mantener el amor y las relaciones sentimentales extramaritales etcétera 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 fuera de sus actividades de trabajo los amoríos y las conquistas manténgalas fuera de su entorno laboral estos si no quieren verse en muchísimos problemas esta advertencia ya se las había hecho así de que no me pongan cara de sorpresa de ay abuela que me estás diciendo así nada más no me revuelvan trabajo con amor porque las cosas van a salir muy mal el trabajo no debemos olvidar que pone el pan sobre la mesa de ustedes y de su familia les paga las facturas etcétera los amores lo único que les traen la mayoría de las ocasiones son malos ratos y enojos y tomando en cuenta que escorpión suele cambiar de idea con respecto a sus amores porque de repente les cae mal mejor no se metan en problemas si quieren tener relaciones que sean fuera de su trabajo los compañeros del trabajo hay que respetarlos recuerden que al trabajo van todos los días y si llegan a tener algún conflicto con alguno de estos amores van a ir a trabajar bastante incómodos entonces para que escorpión le vaya muy bien en su trabajo por favor hay que enfocarse en su trabajo no se me distraigan con gente desocupada y nada de amores ni relaciones pasaditas de tono dentro del trabajo de hecho si me pueden evitar las bromas pesadas con los compañeros mejor en el tema del dinero pues aquí sí que me les va a ir muy bien los escorpiones guerreros los que están trabajando muy duro para cambiar las cosas créanme que van a recoger buenos frutos de su trabajo van a estar más desahogados van a poder comprar algunas cositas bellas que habían estado queriendo comprar de esas que los hacen tan felices y que nadie entiende por qué porque muchas son para tenerlas en casita nada más nadie las ve más que ustedes pero ustedes realmente disfrutan tener cosas bellas en sus casas y bueno esto es un gusto y nadie se los puede quitar pero si lo pensamos un poquito si están trabajando duro si trabajan todos los días claro que tienen derecho a cada mes o cada 15 días que cobran darse un pequeño gusto creo que de alguna manera eso me los va a animar mucho este trimestre por supuesto que te vas a poder consentir un poquito más te vas a poder dar algunos lujitos pero no vayas a abusar tampoco recuerda que ya teníamos por ahí una conversación acerca de que tienes que guardar dinero aunque sea una pequeña suma pero hay que hacerte de un colchoncito económico para eventualidades pues entonces escorpión te vas a sentir más relajado el dinero va a fluir pero te recuerdo que debes estar apegado a la ley no trates de hacer dinero fácil fuera de la ley porque las cosas no te van a salir bien este trimestre si te puedes mantener lejos de personas que estén fuera de legalidad mejor porque te recuerdo que al menos aquí en México el hecho de que andes en el coche con una persona que anda fuera de legalidad si lo llegan a detener tú lo acompañas a la cárcel mientras sean peras o sean manzanas tú te vas con él y después para salir pues vas a ocupar abogado fianza y demás qué necesidad persona que traiga problemas este trimestre muy lejos de ti este trimestre tampoco va a ser bueno para que compres cosas a crédito julio aún está un poquito lento el mes así de que no te me metas en problemas trata de evitar los créditos a largo plazo y si puedes pues trata de aplazar hasta agosto las compras que tengas que hacer todo lo que sean relacionados con créditos y contratos hay que leer muy bien las letras pequeñas en los contratos y por favor si puedes aplazarlos aplázalos por otro lado analiza tu presupuesto y evita comprar cosas que no puedes pagar o que te pueden meter en aprietos cada mes compra solo lo que esté dentro de tu presupuesto y a tu alcance acuérdate que tienes que dormir tranquilo querido escorpión no te me metas en problemas si abue ya me dijiste ya me lo acabas de decir hace unas semanas esto mismo pues bueno te lo recuerdo para que luego no digas que no te lo advertí así es de que muy listo en este detalle de los créditos no te me metas en problemas tendrás para darte esos lujitos y más pero en su momento por ahora hay que actuar muy tranquilo muy juicioso y llevando muy bien tus cuentas recuerda que primero hay que pagar facturas y el dinero que debes y después ya veremos de los préstamos ya habíamos hablado en un video anterior de que lamentablemente escorpión cuando le ven la cara de tonto se enoja bastante si prestas dinero o te pide alguien dinero prestado fíjate primero si debes de prestar si no es para algo muy importante una cosa de vida o muerte mejor no prestes tu dinero y ahorrate problemas en el tema de la salud por alguna extraña razón este trimestre escorpión va a estar muy ansioso y muy irritable esto va a ser debido al estrés te voy a recomendar nuevamente que trates de hacer algo de ejercicio que muy buena falta te hace para sacar esa mala energía que se va acumulando en tu cuerpo no solamente la tuya también la que se te pega de la gente te recuerdo que los signos de agua absorben la energía de las personas y no toda la energía que absorben es buena cuando hacen ejercicio cuando sudan sacan de alguna manera toda esa energía que después me los trae de muy mal humor este trimestre la mayoría de los escorpiones en lo único que van a estar pensando es en dinero así que van a estar muy enfocados a su vida profesional porque necesitan terminar de pagar dinero que deben y necesitan comprarse unas cositas lindas que ya tienen vistas esto es la buena noticia que mis escorpiones despiertan y dicen basta me voy a enfocar la mala noticia es que cuando escorpión se dedica solamente a trabajar aumentan sus niveles de estrés y de ansiedad hay que comer a sus horas dormir a sus horas y tratar de mantenerse tranquilos en este momento vas a estar trabajando muy duro porque estás trabajando en tu presente pero para que esto resulte bien necesitas tener una salud óptima que te permite ir a trabajar todos los días así que tienes que alejarte de todo lo que te produzca tensión todo lo que te ponga de mal humor menos de ti mismo por supuesto parte de evitar la ansiedad de evitar la tensión es lo que ya platicamos al principio del video de acuerdo no hay que estar pensando en odios ni en venganzas no hay que estar pensando en los enemigos este trimestre escorpión tiene que dejar ir por fin escorpión tiene que tirar ese montón de equipaje que trae cargando de años y hay que dejar que las cosas fluyan el peor enemigo de escorpión es su buena memoria vueltas y vueltas en lo que te hicieron y de esto te lo acabo de decir hace unos días no es algo nuevo ni algo que vayas a decir ay abuela porque dices eso ya te lo había dicho y es que mira abuela me hicieron y es que me hicieron y es que mira lo que no me hicieron y es que mira lo que me quitaron y es que fíjate lo que perdí mis ángeles todo eso de estar pensando en cosas que ya nos pasaron y para las que no tenemos soluciones solamente nos generan estrés y ahorita lo que menos necesitan es estrés y que tengan esos ataques que les dan de ansiedad que se quieren comer todo lo del refrigerador o sea eso hay que evitarlo así que practicar una buena respiración aprender a relajarse y sobre todo lo que ya les había dicho hay que aprender a bendecir cada que piensen en estas personas que me les han hecho daño recuerda que lo que lanzamos al mundo es lo que recibimos de regreso si estamos lanzando una energía de odio es lo que va a regresar si lanzamos bendiciones es lo que va a llegar para nosotros puras bendiciones los escorpiones que se sientan muy deprimidos ahorita que están iniciando el trimestre mi consejo es que busquen ayuda la depresión es una enfermedad mis ángeles y ya habíamos comentado que les dan sus pastillitas pastillitas adecuadas a ustedes si se olvidan del problema en un par de meses ya andan otra vez bien la depresión es una falta de sustancias determinadas en nuestro cerebro que nos hace sentirnos deprimidos con el medicamento una vez que nos la regulan se acabó volvemos a la normalidad así que no echen en saco roto el consejo de tener que ir a ver a su médico familiar y comentarle si se sienten muy deprimidos y a ver mis escorpiones gorditos de esto ya habíamos hablado y por ahí más de uno de ustedes dijo yo estoy gordita o gordito y no he hecho nada pues que creen ya estamos ahora si a la mitad del año y ese compromiso de que iban a adelgazar no lo cumplieron así que vamos a ponernos un reto me incluyo dentro de su reto porque también a mi me la he llevado diciendo que me pongo a dieta y nada que me pongo a dieta veo pan y me vuelvo loca y me lo tengo que comer resultado no he bajado ni un gramo póngale que a lo mejor no me estoy desbordando de gorda pero delgada tampoco estoy y a mi edad ya es muy peligroso estar uno gordito pero bueno para esos escorpiones gorditos les tengo muy malas noticias este trimestre siguen con la advertencia de que van a parar en un hospital si no se ocupan de su peso la diabetes va a estar a la orden del día de mis escorpiones los problemas cardíacos así que más vale que de una vez ustedes solitos sin necesidad de que nadie ande detrás de ustedes tomen la decisión de cuidar su alimentación y de cuidar su cuerpo un poquito de ejercicio créanme que va a ser maravillas con ustedes comer más ligero a lo mejor los primeros días van a sentir mucho hambre pero con el paso de los días van a ver que se van a sentir muy fuertes y muy animados cuando de repente se pongan su ropa y descubran que les queda más floja escorpión este trimestre tienes prohibida la vida sedentaria escorpión este trimestre tienes prohibida la vida sedentaria porque esta vida sedentaria va a terminar por matarte hay que salir a caminar corre ponte el movimiento los escorpiones gorditos este trimestre van a tener muchos problemas y conste que ya esto que les estoy diciendo no es nuevo yo ya se los había dicho pero hay que estarles recordando y recordando a ver si acaso le hacen caso a uno urge que se me pongan a dieta deben bajar el colesterol hay que ponerse el mano de un nutriólogo esos kilos que tienen por ahí no se les van a ir solos y esas mujeres hermosas que ven en las revistas no están así porque se la pasen todo el día sentadas viendo la televisión o en sus computadoras están así porque hacen ejercicio todos los días porque cuidan lo que se coman una vez a la semana que se consientan está muy bien y entre semanas sigan su dieta pero este trimestre más vale que se ahorren los problemas que les va a desencadenar el sobrepeso y míralos ahí van los escorpiones no abuelita pero yo estoy bien flaquito pues que crees es cierto eres flaquito pero tu hígado está pidiendo auxilio el colesterol no es exclusivamente de los gorditos un chequeo de rutina de colesterol una biometría hemática seis elementos no les va a caer nada mal un chequeo médico que se saquen creo créanme que no está para nada de más al contrario modificar sus hábitos de verdad gorditos y flaquitos les va a hacer mucho bien este trimestre no consuman mucha comida chatarra dejen el refresco eviten las golosinas traten de no tomar demasiada azúcar en su comidita no le pongan azúcar al café matan el sabor del café y esas dos cucharaditas que le ponen al café créanme que les hacen muchísimo daño pero bueno fuera del sobrepeso de la ansiedad y que van a andar estresadones van a usar de muy buena salud así que a cuidarse y no esperar a que las cosas se les compliquen para ir a ver al médico si se siente el mal y en el tema de la familia ya entramos en temas escabrosos contigo esto de la familia para ti no te la voy a hacer muy larga porque creo que ya te quedó claro que hay que alejarse un poquito de esos familiares difíciles era de lo que hablábamos al principio del video y ya hace unos días también les dije que por alguna extraña razón a los escorpiones les tocaban familias muy desagradecidas esa es la palabra escorpión cuando ama cuando es su familia suelen sacrificar demasiado y la verdad no solo no les agradecen en lo absoluto sino que encima les culpan hasta del calentamiento global este trimestre mis angelitos espero que ustedes que me escuchan entiendan lo que les digo yo siempre en este canal que el ser feliz comienza siendo felices ustedes queriéndose mucho comprendiéndose abrazando la imagen que ven en el espejo hay que enamorarse de ella y dejar de escuchar esa familia horrible que muchos de ustedes tienen que se dedican únicamente a hacerlos sentir mal y a opacarlos porque me les resaltan más los defectos que sus cualidades y esto no debería de ser así esto te lo acabo de decir hace como una semana y te lo repito nuevamente para que por favor lo entiendas este trimestre prohibido dejar que te estén recordando tus errores de cuando tenías cinco años a la fecha prohibido que permitas que se te avergüence con tus amistades con tu pareja etcétera etcétera prohibido que te dejes utilizar por la familia al que le caigas bien en tu familia hombre qué bueno y al que no le caigas bien pues que no te vea evítalo pero no vayas a entrar en temas de agresiones ni mucho menos este trimestre con la familia hay que bloquear a toda esa gente que te daña a toda esa gente que te dispara y vas a ver que este trimestre va a ser muy bueno para ti pero vas a ocupar defenderte te lo advierto puedes estar en algunos problemas que te van a meter entre la espada y la pared aquí yo como te he dicho en varias ocasiones lo mejor es que te alejes y no confrontes recuerda lo que te dije la última vez de la familia una familia que te ama te defiende te apoya no se une a tus enemigos y a la gente que no te quiere para decirle cuáles son tus debilidades o los errores que has cometido a lo largo de tu vida una familia que te quiere no le da armas a nadie para que te ataquen eso no es familia buena son más bien familias nocivas que se autodestruyen y destruyen a los miembros de la familia que están en ella así que si tu familia es la típica familia que se autodestruye si tu familia es tóxica si tu familia es de la que te recomienda mal con todo el mundo si te dicen que eres bonita agregan ellos pues antes no era así de bonita era muy gorda o antes estaba más bonita pero ahorita ya mira como se ha arrugado o en el caso de los hombres oye que exitoso es fulano pues sabrá Dios de donde sacó sus cosas no te creas que es muy decente si tiene muchas cosas pero nosotros aquí en la familia pues no no sabemos eso discúlpenme pero no es una familia que sea muy benéfica para ustedes no les digo aléjate porque yo sé que es difícil tenemos una necesidad de pertenencia a los seres humanos necesitamos tener a la familia cercas buenos o malos pero pues si nos hacen falta lo que si te suplico es que trates de poner tu distancia de esos familiares que te atacan un poquito más o sea tú no necesitas enemigos este trimestre lo que necesitas es tranquilidad para que te puedas concentrar en tu trabajo digo si te van a atacar no necesitas a la familia ya en el trabajo te envidian entre tus mismos amigos más de uno te debe de envidiar porque los escorpiones tienen imán para que los envidien tienen imán para que se metan con ustedes o sea es una cosa súper extraña pero es como si tuvieran imán realmente entonces mi ángel para que te molesten para que te pongan defectos o más bien para que te vean solo los defectos ya tienes muchísima gente en la calle no necesitas a la familia este trimestre escorpión debes estar de lo más selectivo que se pueda no solo con los miembros de la familia también con tus amigos toda persona que tenga cercanía contigo toda persona que se porte pesimista que sea agresiva que nunca tenga nada bueno que decirte este trimestre si quieres hacer dinerito si quieres tener un trimestre tranquilo y uno donde realmente avances hay que comenzar por la familia y los amigos nada de pobrecito es que se va a sentir mal no mi vida pobrecito de ti ya como que ya son muchos años pagando karmas que sabrá Dios que y yo creo que si algo le debías a la familia ya está más que pagado porque lo has pagado con muchas lágrimas así que mi querido escorpión este trimestre se acabó toma tus decisiones y trata de ser feliz en ocasiones los amigos son más hermanos que ni los hermanos de sangre así que búscate a tus amistades la gente con la que te sientas feliz la gente que te apapache la gente que te dé amor la gente que te arranque una sonrisa esa es su familia el resto visítalos los domingos y en cuanto veas que se pone el ambiente un poquito tenso o eléctrico a correr mi ángel este mes recuérdalo la familia a un ladito porque tú vas primero este mes no se me olvide de lo que ya le vengo recomendando hay que aprender a quererse a valorarse a consentirse y la mejor forma es evitando que me lo malvibre y en el amor para los casados bueno como ya te dije vas a estar muy enfocado en tu vida profesional escorpión escorpión va a traer esa vocecita interior que lo va a alentar a trabajar duro arriesgarse a sembrar para recoger su cosecha muy pronto y esto por ende va a hacer que descuides un poquito a la familia y de paso el estrés del trabajo te puede llevar a andar un poquito de mal humor ya habíamos hablado me angelito en videos pasados de esos arranques de mal humor y de las malas contestaciones que sueles dar en ocasiones y también de la falta de atención que has puesto a tu pareja y a tus hijos últimamente te quedan aún julio y agosto que van a ser un poquito duros para ti porque vas a estar como los malabaristas viendo cómo equilibrar el tiempo para la familia y para tu trabajo vas a sentirte muy cansado ya por las noches es que no creo que tengas muchas ganas de platicar pero te recuerdo que tu vida afectiva también es muy importante así que vas a tener que tomar este trimestre algunas decisiones difíciles para que puedas combinar el tiempo de tu trabajo con el de tu familia y buscar un equilibrio que no afecte tu vida familiar efectivamente el dinero a ti te da mucha tranquilidad y la tranquilidad a ti lo que te da es seguridad y lógicamente para ti la tranquilidad es muy importante este trimestre efectivamente no puedes descuidar tu trabajo tienes toda la razón pero como ya lo hemos hablado tienes que encontrar el equilibrio entre tu vida personal y la vida profesional si vas a quedarte en casa con tu familia programa actividades donde les des tiempo de calidad para que puedas disfrutar no solo a tu pareja también a tus hijos en el asunto de tu carácter y las contestaciones que das en ocasiones vas a necesitar trabajar muy duro este trimestre respirar antes de contestar pensar lo que vas a decir y sobre todo si vas a lastimar a la persona que le lanzas la palabra tú no lo haces con mala intención escorpión tú a veces eres muy sarcástico pues ya por naturaleza y das tus respuestas no con el afán de ofender ni de molestar pero la persona que recibe ese tipo de comentarios generalmente si se siente agredida y cuando es tu pareja pues madre mía porque ahí sí que tienes problemas tu pareja escorpión te ama pero es necesario que se sienta valorada recuerda que el estado de ánimo de escorpión comienza al despertar y al salir de casa que mejor que comenzar el día con una sonrisa con un buenos días mi amor agradece a Dios despertar sano estar completo que no te haga falta ninguno de tus sentidos agradece que tienes todas tus capacidades que eres muy inteligente y pídele al padre y pídele al padre que te dé un día lleno de éxitos despídete de tu pareja con un beso y trata de salir con ella por lo menos una o dos veces a la semana aunque sea al cine que digo al cine con un amigo a tomarse un café pero en pareja no vayas nada más con tu mamá o a visitar a tus hermanos no, no, no hay que darle un poquito de variedad este trimestre como ya lo dije Scorpión va a estar de lo más sexy de lo más sensual se van a ver guapos van a estar agradables y esto ya lo traen desde junio así que por amores pues no no van a parar pero que mejor si ese amorcito no es su pareja que ya tienen hay que portarse bien nada de andar por ahí de cascos ligeros porque eso nada más les trae problemas entonces mis angelitos hay que ponerle atención a la pareja este trimestre hay que salir por ahí aunque sea tomarse un café con un amigo si no tienen dinero hay muchos matrimonios que se pueden juntar de parejitas a jugar cartas a ver películas que se yo incluso las comidas pueden ser llevando cada quien algo le salen muy económicas de esa manera y se divierten bastante los fines de semana pero no te alejes de tu pareja este trimestre por favor busca la unidad con tu pareja y créeme que vas a rendir el doble en tu trabajo y en todo porque cuando escorpión se siente amado cuando escorpión se siente seguro da el 100% en todo en el amor para los solteros pues los solteros este trimestre también van a estar muy enfocados en sus logros profesionales no van a estar muy interesados en el amor sin embargo les van a sobrar las oportunidades hay que estar muy atentos de que estas personas no tengan compromisos que sean personas que sean realmente libres y sobre todo mis niños no basta que sean solteras que no sean personas que tengan relaciones con personas que se meten en problemas ¿por qué? porque muchas veces esto a ustedes lo lleva a problemas que no necesitan una mujer que le gustan los hombres rudos o un hombre al que le gustan las mujeres que son bastante coquetas son hombres y mujeres que están metidos en problemas siempre hay que buscar gente que sea tranquila que no esté metida en problemas y ahorren si ustedes sustos innecesarios este trimestre les recuerdo que la delincuencia en nuestro país ahorita está desatada y en el mundo en general así que más vale prevenir que lamentar las citas románticas no me les van a hacer falta los escorpiones y muchos escorpiones lo más seguro es que terminen este trimestre con pareja formal entonces ya lo saben mis ángeles a cuidarse pues hasta aquí con escorpión te deseo un trimestre muy exitoso espero que tengas un trimestre lleno de satisfacciones y recuerda que esto es solamente un pequeño mapa guía pero al final solamente tú decides qué camino tomarán los acontecimientos de tu vida con tus acciones y tus decisiones yo soy Gina Mateos y nos vemos en el siguiente video con Sagitario muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video